Debido a la inseguridad que prevalece en algunas carreteras federales, las compañías aseguradoras se han negado a proteger a los vehículos de carga, lo que les ha generado grandes pérdidas económicas, informa Andrés Pot Alonso, presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas en el marco de la presentación del XXI Congreso Nacional de Carga, Pasaje y Turismo, que se realizará en el Centro de Convenciones Siglo XXI el próximo 31 de octubre. El líder de la Motac, en Yucatán, dijo que el incremento constante del combustible, el pago de autopistas y el hecho de que no les quieran vender los seguros ha ocasionado que sus ganancias disminuyan en un 40%. Destacó que este servicio ya no es rentable, pues también ha ocasionado que hasta el día de hoy no puedan renovar el 40% de su parque vehicular, que es de 80.000 unidades. Comentó que los dirigentes nacionales están en reuniones con diputados federales y senadores para que se analice la posibilidad de disminuir en un 50% o, si es posible, que desaparezca el impuesto especial sobre producción y servicios que se le pone a los combustibles. Va por un buen camino y esperemos que apenas tome posesión el presidente electo, podamos recibir alguna respuesta respecto al tema del DIEPS. ¿Pero qué tiene que desaparezca el presidente? Mira, yo sé que tenemos problemas económicos en nuestro país, que si disminuya lo que nosotros estamos buscando, si fuese posible que desaparezca, pero si hablan de un porcentaje bueno, pues el que sea para nosotros es favorable. Durante este congreso, en donde se festejarán los 15 años de la agrupación en Yucatán, se abordarán diversos temas relacionados al autotransporte federal, en donde están invitados varias personalidades del sureste como Quintana Roo y Campeche, e incluso se espera la asistencia de Javier Jiménez Espriu, propuesto para ocupar la SCT en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Francisco Baeza, Georgina Vazelis, Notivision.